La revolución del rey de los siglos Y las mezclas y el abiel Como aquella pluma que perdida está en el cielo Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Dímelo 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 Ulises Me llamo a ser todo, soy como el necio En mi entendimiento me pierdo en el intento Corro y propieso, sueño y despierto Grito y mi sonido se pierde en el silencio Subo a la montaña queriendo encontrarme Lo que encuentro estoy solo y al dormir despierto Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Sé que si no soy nada Soy la arena de la cierre y tu qué Sala lleva el viento, no No quiero desvirtiarlos tú Dímelo en mi tormento, ven Te invito a ser mi dueño, luz Que alumbra mi sendero, sol Que quede sin mi miedo ¡Arriba Bogotá! ¡Dónde está Colombia! ¡Dónde está Colombia! ¡Dónde está Colombia! No seas tan necio, trate el privilegio Este es el momento y se acaban los minutos Cada día que pasa esto es más absurdo El mundo sin Dios esto sería un insulto Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Sé que sin ti no soy nada 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 Más hoy, arena es la cierta que Mi sala lleva al viento, no No quiero bastir que amo tú Final de mi turmento Intinto ser mi dueño, luz Que alufre mi ser mero sol Que tiene sin miedo Dime que quieres llegar a la meta Ser un cantante, atleta, no sé Que tus problemas no afecten tu tema Y que la lluvia no apague el amor Dime que quieres saber del pobre Te queriendo ser amigos, no sé Que no hay otro camino terrible Camino al cielo, es en mi ruta ¿Quieres seguir cantando? DJ Abdiel ¿En el condado mío? De cada uno Que mi corazón deлюce De mi corazón de alegrío Yo creo la vaca para la postreche Yo creo el cielo para que iba un sol Yo creo mis ojos para ver su belleza Hizo mi movida para cantarle hoy Cántalo a mí junto con el elefante Mi caballito también canta el león Los pollitos dicen tío 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 Y mi corazón dice tío 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 Miro las estrellas, miro el universo Miro el elefante, miro el delfín Miro el cielo y el sol sonreír Sol, sol, ansí tú caliéntrame a mí Viro la luna, carita feliz De una lunita, alúmbrame aquí Miro el universo Yo creo la vaca para la postreche Yo creo el cielo para que iba un sol Yo creo mis ojos para ver su belleza Hizo mi movida para cantarle hoy Cántalo a mí junto con el elefante Mi caballito también canta el león Los pollitos dicen tío 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 Y mi corazón dice tío 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 t Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mi vejez La revolución del rey de los siglos No quiero verte de lejos, no quiero añorar No quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo No tengo falta de nada, si tú estás aquí Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo El abuelo en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento Y es que no te veo y a la vez te veo Y es que no te siento pero estás tan dentro Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega Ya te veo al mirarme en aquel espejo Y aunque pase el tiempo me veo y te veo Me veo y te veo La revolución del rey de los siglos Tú en el island de mis recuerdos En el futuro de mis sueños En el alba y en el cielo En el alma y en el cuerpo En la brisa de los campos En la fuerza del obrero En el fruto del trabajo En la patria de mis sueños No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento Y es que no te veo y a la vez te veo Y es que no te siento pero estás tan dentro Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega Te veo al mirarme en aquel espejo Y aunque pase el tiempo me veo y te veo 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 que eres cierto Siento Que estás aquí adentro Que estás aquí adentro No puedo escaparme ni un solo instante De tu pensamiento, de tu fiel momento Y es que no te veo y a la vez te veo Y es que no te siento pero estás tan dentro Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega Te veo al mirarme en aquel espejo Y aunque pase el tiempo me veo y te veo Como te olvido Como te olvido mi vida no lo consigo La vida siento La vida siento La siento cuando me veo Como te olvido si te siento en mi momento Siempre sí Cuando te veo Cuando te veo Me veo y te veo Llegas como brisa del cielo Como rocío en mi huerto Como un claro amanecer Llegas cuando más necesito Escuchar tus dulces sonidos Que hacen mi alma florecer No hay nada, nada mejor Que estar cerca de tu voz Para escucharte suspirar Una tonelada de amor Que hace temblar la razón Que carga mi corazón De ti señor La revolución del rey de los siglos Eres la vida de mi alma Eres la furia y la calma Lusa de cada canción Eres el agua en mi río Aliento de amor que respiro Cada latir del corazón El perfecto lugar Cerca de ti yo quiero estar No hay nada, nada mejor Que estar cerca de tu voz Para escucharte suspirar Una tonelada de amor Una tonelada de amor Que hace temblar la razón Que carga mi corazón Lejos no quiero estar Junto a ti es mi lugar Junto a ti es mi lugar Junto a ti es mi lugar La revolución del rey de los siglos Esto es Lo Brand New Bendiciones Un camino ya se abrió Y yo en seco cruzaré Voy en pos de conquistar Aquella tierra Voy por fe A nada le temo yo Y a nadie temeré Que si Dios está por mí ¿Quién contra mí? Tú dime quién Me pararé frente al gigante Rebordando su estatura Y si hay murallas grandes Sé que las derribaré Dile a ese gigante Que chepalla Que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido De su fuerza Y su gracia Que ha determinado En los cielos En mi victoria Es segura Porque con él Conquisto yo La revolución del rey de los siglos Dile a ese gigante Es tierra donde iré Una tierra bendecida La que fluye de chimón Tal como hizo José Yo también conquistaré Me revisto de valor Y por la fuerza La tomaré Y pararé ante el gigante No importando su estatura Y si hay murallas grandes Sé que las derribaré Dile a ese gigante Que chepalla Que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido De su fuerza Y su gracia Que ha determinado En los cielos Que mi victoria Es segura Porque con él Conquisto yo Dile a ese gigante Que chepalla Que no más Que ya Dios pelea Por mí Que me ha revestido De su fuerza Y su gracia Que ha determinado En los cielos Que mi victoria Es segura Porque con él Conquisto yo Edeon fue respaldado Por Dios A pelear su batalla Solo con 300 hombres Frente a un gran ejército Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la es el gigante que eche para ya que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos Que mi victoria es segura Porque con él conquisto yo Y la es el gigante que eche para ya que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos Que mi victoria es segura Porque con él conquisto yo Que con él conquisto yo Encontro que eres tan cierto como la lluvia, el mar y el sol Que tu amor es todo lo que tengo Fuera de ti ya no hay canción Jesucristo Fortaleza del DJ Que la noche ya no me asusta Pues tú me arrullas con tu canción Que si yo no es porque he tocado el borde de tu manto Mi buen señor Que tu amor es agua del río Aquella que me va a ir Más alto que el mismo cielo Más grande que el gran cañón Más alto que un desierto Cuán grande es tu amor señor Le diste vista al cielo Le diste alas al sol Me diste tú la alegría Llevándose hacia el dolor Encuentro que existe un cielo Por el que late mi corazón Si a tu amor es que yo me aferro En ese cielo me encontraré yo Que tu amor es agua del río Aquella que me lleva a mi Dios Que tu amor es como un delirio Por tu amor es que muero yo Más alto que el mismo cielo Más grande que el gran cañón Más largo que un desierto Cuán grande es tu amor señor Le diste vista al ciego Le diste alas al sol Me diste tú la alegría Llevándose hacia el dolor Amor bendito Amor del cielo Amor que cae al sufrimiento Amor que sana todos mis miedos Amor del Padre Amor del Padre que me hace eterno Amor bendito Amor del cielo Amor que cae al sufrimiento Amor que sana todos mis miedos Amor del Padre Amor del Padre que me hace eterno Más alto que el mismo cielo Más grande que el gran cañón Más alto que un desierto Cuán grande es tu amor señor Le diste vista al cielo Le diste alas al sol Me diste tú la alegría Llevándose hacia el dolor Más alto que el mismo cielo Más grande que el gran cañón Más largo que un desierto Cuán grande es tu amor señor Le diste vista al cielo Le diste alas al sol Me diste tú la alegría Llevándose hacia el dolor La revolución del rey de los siglos